Esta bandera, este cielo y esta tierra, la defenderé, la defenderé a cualquier precio. La defenderé, esta bandera, con el voz no la mantiene, para ver si es fuente, este temblor para al lado de la patria, nuestro amor y plan siguiente. Nuestra bandera es solo infinita, la de la frente, la de la cruz de los seres. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Esta bandera, este cielo y esta tierra, la defenderé, la defenderé, a cualquier precio, la defenderé. Esta tierra, la defenderé, la defenderé, la defenderé. Por este pecho de la patria enamorada, el amor alza la frente. Jesús, el nombre de la aurora, el celestino y la razón del compadiente. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. Y hasta en su tumba se alzará con tal que indente pisotear nuestra bandera. ¡A cualquier precio a defender! Gracias por ver el video.